Alejandra Ábalos, que fíjate que hace años ella estaba en una telenovela, esto es un anecdotario que ella acaba de compartir, estaba en una telenovela que se llamaba Apuesta por un Amor, muchos decían Apuesta por un Amor, ¿no? porque estaba malona la novela, y era el remake de Apotrasaina, que estaba Pati Manterola, Juan Soler y la villana era Alejandra Ábalos, y entonces dice que ella cuando están grabando, empezando a grabar la telenovela, se entera que la productora, que era Angelinesma, no tenía una, ay que por cierto, no, 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 es que les digo, ay no sé, luego les voy a decir si me atrevo a contar unas historias que me acaban de platicar de Angelinesma, Angelinesma, y de su equipo de producción, dignas de que se tienen que saber, pero son delicadas, ya se los diré después, pero ay, 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 luego la gente se porta muy mal, Jesús, pues sí, luego viene la palabra favorita de muchos, no, karma, exacto, pues Alejandra se entera ahí, pues de que, ah no, pero es que están buscando la canción, y entonces dijo Alejandra, es mi momento, soy cantante, soy cantante, y se fue a componer, fíjate que padre, se fue a componer una canción, con el título de la telenovela, luego buscó un mariachi ahí en Mérida, para irse a grabar, se grabó en Mérida la telenovela, ajá, para grabar la, la telenovela, la canción, perdón, y entonces, se la lleva ella toda emocionada a Angelines, y que crees, le tumbó el evento, le dijo jamás, que le dijo a Angelines, las villanas, no cantan en las telenovelas, frase de telenovela, oye, eso es el, oh no, oh no, oh no, o sea, como que no cantan, no te parece, que nos tenemos un poco que de construir en la industria, pues el que cante, que cante, no, o sea, que tiene voz, y que tenemos que quitar esas tonterías, no, de, esto no se puede hacer, pero, yo siento que venimos cargando reglas, de 1960, de la época de Miguel Gutiérritus, que ya va a regresar y todo, pero venimos cargando esas reglas, en la televisión, en el, en el, de hecho, la parrilla de programación, es la que creó Luis de Llano Palmer, no, Luis, uy, 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 estamos hablando de los cincuentas, ajá, él creó esa, esa parrilla de programación, que hasta la fecha se, se replica, es increíble, han pasado muchos años, y seguimos haciendo exactamente lo mismo, y, 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 y el mundo ha cambiado, y como televidentes, tenemos otros, otros modos, y otras formas de, de ver nuestro contenido, y, y en el caso de las villanas, yo no, yo no veo por qué, o sea, que puede evitar, que una villana, cante, el tema de una telenovela, o sea, le va a perjudicar a la telenovela, no, le va a perjudicar a la actriz, tampoco, si me parece que esa frase, que le dijeron, y el no permitir, y entonces, que canción pusieron, una de Mickey, del comodiche, de comodiche, comodiche, la de, que seas feliz, 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 es todo lo que pido en esta despedida, te acuerdas de esa canción, muy bonita, claro, y entonces, era una ranchera, ajá, pues fue el día que, a, a, a mi aleábalos, le dijeron, nanay, las villanas no cantan, y no cantó, y no cantó, la canción la vino sacando, como siete años, después, en un disco de ranchero, que, qué bonito canta, eh, ¿tú te acuerdas del amor fascino, amigueso? Cómo no, sí, es de las privilegiadas, ¿no?, que pueden actuar, pueden cantar, y pueden entretener, canta padre, canta padre, la música mexicana, la canta muy bueno, eh, dice Daniel Esteban, de hecho, en Apuesta por un Amor, tuvo que entrar Benjamín Kahn, a la mitad de la historia, para darle agilidad, si estaba malona, ¿no? Sí, de hecho, no es, como considerada, de las telenovelas más exitosas, que ha hecho, tenis, no, 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 eh, bueno, mis palabras favoritas, son Imperito, Yamita, Cunita, dice Emilio Jiménez, y más cuando las dices con tu voz, Alex, todo en diminutivo, todo en diminutivo, cuando algo no te gusta, y cuando una novela sí te gusta, ¿qué le dices? Le dejamos el título original, el título original, le respetamos a todo mundo, ¿qué más? Kelly Villareal, saluditos, eh, mi palabra favorita, cuando estoy en el trabajo, es, ya vámonos, dice Valeria, doble A. Mira, palabra favorita, a palabras favoritas, de Austria Hernández, dice, ya depositaron. Mi palabra favorita, sí, hijo, no. Ay, dice, no. Hay muchas palabras favoritas. Alejandra Valos es muy buena actriz, debería ser más villana, dice, Juan Diego. Mi palabra favorita, ¿cuál es? Amo a mi perro, dice Yanis. Mira, dice Norma Andrea, mi palabra favorita es el tiempo, cobrará la factura.